Nos encontramos en esta mañana aquí en el taller protegido, que bueno, Andrea nos va a contar de la actividad que se viene para este fin de semana, que se están preparando con todo. Sí, hola, bueno, vamos a estar en la plaza. A nosotros nos dieron un puesto de tortas, así que vamos a estar desde la mañana, torta, postres, para que la gente compre. Y hemos hecho unas bandejas con distintas porciones de torta, que es lo mismo que comprar, digamos, una docena de facturas. Y con eso, bueno, es porque estamos haciendo reformas acá en el taller, pintamos el salón grande, hicimos un salón más, y en el fondo, bueno, hicimos todo lo que es, como es agua, electricidad. Y el taller tiene 31 años, se cumplió hace poquito, y bueno, con esto vamos a juntar fondos para poder pagar todo esto. Y bueno, para el Día del Amigo hicimos una rifa, donde en la cual son cuatro docenas de empanadas el primer premio, el segundo premio, tres docenas de empanadas, con sus respectivos postres, y la otra dos, así que bueno, ese día todo el mundo nos juntamos, y bueno, la idea es que coman unas empanadas ricas acá del taller. Ok, bueno, André, nos dijiste que van a estar el día sábado, a partir de hoy, van a estar desde la mañana, porque a las 15 horas es el acto. ¿Van a estar también en el acto? Sí, o sea, vamos a estar a partir de las 11, 11 y media de la mañana, hasta que bueno, o la gente se pueda acercar y llevarse una porción de torta, porque otros puestos van a estar vendiendo café y eso, así que bueno, para que pruebe las delicias nuestras. Totalmente. Que estamos haciendo todo acá, todo casero. Sí, vimos, vimos ahí un poquito, recorrimos adentro, hay como, ¿no?, maremotos de cosas, pero bueno, hay mucho trabajo, están haciendo muchas cosas y como bien decías vos, siempre hay mucho para hacer en el taller. Exacto, bueno, tenemos que pintar todo acá afuera, porque estamos viendo los resultados, digamos, de la inundación, o sea, se pintó, pero cuando tuvimos la inundación ahora está brotando y bueno, hay que ir arreglando de a poco. Recordanos, ¿cuántos asisten al taller hoy? Hoy aproximadamente son 49, 50 y como siempre repito, nosotros, el gobierno de la provincia nos da para 32, o sea que lo tenemos que solventarlo, la municipalidad nos da la luz y el gas y bueno, después lo demás lo tenemos que hacer nosotros cargo a partir de nuestro trabajo. Ok, ¿siguen con el tema de vidrio, etcétera, con también los dulces? Sí, todo eso vamos a llevar también para vender, hay unas cosas hermosas en dulce, y bueno, las chicas ahora hicieron conservas nuevas y hicieron unos licores que están espectaculares. Así que bueno, también eso, porque también es un lindo regalo para el Día del Amigo, regalarle un licor, o regalarle un presente de vidrio con bombones, y bueno, todas esas cosas vamos a estar haciendo. Muy bien, André, muchísimas gracias, los felicitamos por todo el trabajo que realizan, que es muchísimo, es muchísimo, y bueno, están todos invitados. Entonces, el día sábado, a partir más o menos de las 11 de la mañana, van a poder visitar el puesto del taller protegido. El puesto, de por eso nos dijimos, una feria de tortas, feria del plato, pero de tortas, tortas y postras. Así que los esperamos, con precios accesibles, como siempre, y bueno, y a disfrutar, y mientras ustedes disfrutan, nos ayudan a seguir solventando los gastos del taller.